¿Te imaginas generar un videojuego completo a partir de solo una imagen? Esta nueva herramienta de IA te va a volar la cabeza Vale, sabemos que 2023 fue el año en el que dominamos la generación de imagen por IA Este año 2024 ha sido el año en el que hemos dominado la generación de vídeo por IA ¿Qué nos espera en 2025? Pues en 2025 nos espera la generación de videojuegos, la generación de mundos con inteligencia artificial Y es que chicos y chicas, el mundo de los videojuegos tal y como lo conocemos ahora mismo Está a punto de cambiar para siempre Esta IA es capaz de generar videojuegos en tiempo real con los que tú puedes interactuar Solo a partir de una imagen de lo que tú quieras Una foto de tus vacaciones, una foto con IA, un dibujo Tú se lo pasas a la IA y te va a generar un videojuego interactivo en el que tú puedes mover al personaje Tú puedes saltar, tú puedes hacerlo de todo Quiero dedicarle un vídeo entero a hablar de los modelos de mundo Porque me parece que es algo que todo el mundo tiene que conocer y que va a conocer tarde o temprano Porque es lo que toca Y es que con este tipo de modelos de mundo base a gran escala Podría permitir entrenar y evaluar a futuros agentes en un número infinito de entornos virtuales Pero volviendo a esta herramienta, hoy quiero hablaros de Genie2 de Google DeepMind Es efectivamente un modelo de mundo Y es que es capaz de generar entornos 3D interactivos Para que te hagas una idea de lo importante que es esto Simula mundos enteros con sus físicas, sus interacciones con objetos e incluso otros agentes Este modelo de mundo de difusión se ha entrenado a base del análisis de muchos y muchos vídeos Y ahora hace cosas tan locas como generar mundos enteros interactivos a partir de una sola imagen En los que podemos interactuar con ratón y teclado como si fuese un videojuego Una cosa interesante y muy importante de Genie2 es que tiene memoria Y a lo mejor lo ves como algo muy tonto Pero hasta hace unos meses teníamos otros modelos de mundo Como uno en el que podríamos jugar a Minecraft o otro que podríamos jugar a Doom Y no tenía memoria, es decir, el mundo se generaba en torno a un frame Y entonces si tú te acercabas y te alejabas, cambiaba totalmente el mundo Si te ibas a una puerta y luego volvías el mundo había cambiado En Genie2 eso no pasa Tiene memoria y recuerda si tú te metes en una casa Te sales, te das una vuelta y te vuelves a entrar en la casa La casa estará tal cual tú la recuerdas Sin que haya cambiado nada Y es que es capaz de generar mundos consistentes durante todo un minuto Que a lo mejor ahora lo ves poco Pero que esto es el principio Otro tema interesante de Genie2 es que te construye un mundo coherente Es decir, si tú tienes esta imagen Si tú rodeas la casa Te genera coherentemente como se tendría que ver la parte de atrás de la casa De repente no te cambia y te pone una época medieval No, no, no Entiende cómo debería de ser eso Y si vuelves de nuevo a la parte delantera pues recuerda cómo era Recuerdo que esto es importante Que parece muy obvio pero de verdad que es bastante importante Para que te hagas una idea Genie1 que salió solo hace unos meses Hacía esto Ahora salió Genie2 y hace esto ¿Cómo creerás que será Genie3 dentro de solo unos meses? Imagina poder convertir un dibujo tuyo Una foto tuya que no tiene por qué sería Que podría ser una foto real de tus vacaciones, de ti mismo Convertirlo en un videojuego Convertirlo en un mundo entero interactivo Además esto lo acompañan de Sima Que es un agente entrenado por Google DeepMind Que trabaja con lenguaje natural Y que es capaz de interactuar con los mundos generados por Genie2 Es decir, podrías decirle con lenguaje natural A un personaje que entre por la puerta azul Y sin que tú tengas que tocar nada El personaje se moverá solo y entrará por la puerta azul Le puedes decir que entre por la puerta roja Y sin que tú tengas que hacer nada Entrará en la puerta roja Ya te digo que esto a lo mejor parece muy básico, muy tonto Pero que estamos ante el inicio de una revolución Con todas las palabras en el mundo de los videojuegos Y en el mundo en general Porque es que fuera de los videojuegos Un modelo de mundos controlado por agentes Tendría un montón de posibilidades Como por ejemplo crear entornos de entrenamiento virtuales Para cirujanos O para diseñar coches autónomos más seguros Sima también se podría utilizar Para controlar a un robot Que pudiese hacer tareas que para un humano Podrían ser difíciles o peligrosas Una cosa muy interesante es que Sí, podemos generar mundos Podemos generar videojuegos A partir de una imagen En el que tú puedes controlar a los personajes Puedes controlar a una persona Puedes controlar a un dragón Lo que tú quieras Al final esto es sí Es igual que generar un video Pero en tiempo real Que tú lo controlas en tiempo real Pero es que aparte de que tú puedas controlarlo Podemos decirle a Sima Que es un agente de IA Que controla a nuestro personaje Y por lo general lo va a hacer bien Pero también es muy divertido ver Cuando hace cosas que no esperamos que haga Por ejemplo en este video Que le decimos a Sima Que haga ski Y pasa del ski Y se pone a hacer parkour O aquí que generamos un escenario Y sin que le digamos nada Aparece un fantasma por la cara Como ves la ola de la IA Viene para arrasar con todo lo que conocemos Y si no estás montado en la ola Pues te vas a ahogar Es por eso que he creado el curso Olimpia Una formación para estar al día De todo lo que está pasando En el mundo de la inteligencia artificial Y que no te pille tarde Te dejo el enlace aquí en la descripción Para que te puedas unir a la academia Y destacar en tu sector Gracias a la inteligencia artificial Ser más productivo Más creativo Y tener más tiempo para ti Y es que las empresas Cada vez exigen más conocimientos de IA Para contratar a sus trabajadores Como te imaginas tú Dentro de unos años Así que te espero ahí Únete antes de que se acaben las plazas En fin Volviendo otra vez al video ¿Cómo crees que afectará esto Al mundo de los videojuegos? ¿Será el futuro de los videojuegos Videojuegos generados en tiempo real con IA? Yo en mi opinión Pienso que habrá una mezcla Que mezcle motores gráficos tradicionales Con este tipo de generadores de mundos con IA Aunque hay gente importante Como el CEO de Unreal Engine Que no lo ve tan así ¿Crees que se equivoca? Te leo en comentarios Déjame tu opinión Dale al botón rojo Dale a la campana Ole Que el día se ilumina Cada semana Suscríbete al canal No seas un parguela Que aquí se reparte el conocimiento Canela IA pa' la gente Pa' ti, pa' tu abuela IA es el canal Que malo pa' ti lo modela Tela 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 Gracias.